¿Qué pasa con UTC? Sí, claro, en el acumulado estamos tercero o cuarto si no me equivoco, hemos venido así casi todo el campeonato y como tú dices, el último ha venido de cayendo un poco, pero tenemos que levantar ahora lo que resta del campeonato. ¿Y este partido que se viene con Alianza Lima es especial para ti? ¿Tú naciste en Alianza? Sí, claro, este partido va a ser a muerte, tenemos que jugar de igual a igual, Alianza va a querer salir con todo porque está peleando arriba también y nosotros nos vamos a quedar atrás. ¿Qué significa jugar en Matute para ti? He jugado muchos años ahí en Matute, he crecido ahí, significa algo muy importante para mí volver a casa y de todas maneras estoy defendiendo otra camiseta y tengo que dar todo para mi equipo. Ahora, está lindo el campeonato, ¿no? Porque están peleando siempre arriba, Alianza, Laú, Garcilaso, ustedes mismos también están en la pelea en un momento. Claro, el campeonato está muy importante, este año el campeonato está muy parejo con los equipos de provincia, los equipos aquí de Lima también y ahora veremos qué pasa en lo que resta del campeonato. ¿Y faltando poco se puede hacer un balance ya de lo que fue el año o es muy prematuro todavía? Como digo, faltan cuatro fechas, hemos venido decayendo a poco, tenemos que levantar estas cuatro fechas que quedan y luego ya se hace un balance de todo el año.